ya del organismo judicial y ahora servía a la corrupción en este bufete del abogado Morales Rodríguez. ¿Y cómo fue que se encontró precisamente desde la actividad del bufete de impunidad esta... ¿Cómo se desarrollaron estos actos? Una comunicación a las 8 y 21 de la mañana cuando se está en el atendimiento de la bufete Emilio y se está deteniendo a integrantes de la línea. Luis Mendizábal se contacta con José Arturo Morales y con Emilio Higueros, estas que ya había mencionado del bufete, quienes de una vez dicen tenemos abogados con buenos contactos y amistades. Se producen varias conversaciones con el teniente Jerez, hay otra conversación en la que garantizan los abogados que por la tarde saldrán las medidas sustitutivas porque ellos tienen cubiertos todos los frentes, efectivamente como les indicaba, unos abogados en un allanamiento, otros abogados en torres de tribunales, otros abogados buscando con las relaciones restablecidas. Y al mediodía, cuando todavía estaban en curso esos allanamientos y las capturas que se estaban sucediendo el 16 de abril, la jueza le informa a los fiscales que de inmediato iba a proceder con audiencia de primera declaración que resultaba ya extraño esa rapidez con que la señora jueza pretendía adelantar las diligencias y que no lo pudo hacer de esa manera al medio de ella precisamente porque fueron los allanamientos, como ustedes esperaron, diligencias dispendiosas, miles de documentos que se encontraron en algunos de los lugares registrados. A la 1 y 16 de la tarde del mismo 16 de abril se garantiza a los usuarios de esta red de impunidad medidas sustitutivas a más tardar al día siguiente y entonces los ministraban, habla con Javier Ortiz y le dice